Hola, buenos días. Yo soy María Ángeles Serra y en esta parte de la presentación nos vamos a servir de las cuestiones recibidas por el Instituto más frecuentes con respecto a la selección y uso de mascarillas para tocar una serie de temas importantes que hemos considerado que serían muy interesantes tratar. Como ha dicho Antonia previamente, trataremos sobre todo los mecanismos de filtración, las mascarillas no médicas, el tiempo en todas sus variantes y el ajuste. Vamos a hacer un poquito de historia al principio y podemos decir que la necesidad de protegerse frente a todo aquello que se considera una amenaza para la salud y la vida del ser humano está inherente en nosotros como en cualquier otro tipo de animal. Si nos remontamos a las pandemias ampliamente conocidas y documentadas, podemos ver como en el siglo XIV, en la peste negra, los médicos no querían respirar el aire que rodeaba al paciente, por lo que utilizaban este tipo de máscaras con forma de pico para valerse del pico, para mantener esa distancia de separación con el paciente y dentro del pico metían hielbas aromáticas. Esto sería uno de los primeros equipos de protección individual. Por otra parte, viene entrada la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, fue cuando empezó a tomarse conciencia de la contaminación en el ámbito quirúrgico. Esta contaminación venía de los agentes procedentes del aire de desalación de los trabajadores en este ámbito, por lo que se empezó a extender el uso de las marquillas quirúrgicas. Una vez que hemos hablado de estas dos situaciones, la primera en la que nosotros nos protegemos frente a una amenaza y la segunda en la que nosotros mismos somos la amenaza, podemos pasar a hablar de los equipos de protección respiratoria. Solamente voy a hacer una breve mención indicando que estos equipos se utilizan siempre para protegernos de la inhalación de una atmósfera peligrosa. Esta atmósfera peligrosa puede ser debido a la presencia de agentes químicos o biológicos peligrosos o a la deficiencia de oxígeno. En el ámbito de la pandemia no se dará el caso de la deficiencia de oxígeno, por lo que solo nos vamos a centrar en la inhalación de agentes peligrosos. Como ha dicho previamente mi compañera, los microorganismos en el ámbito de la protección respiratoria se pueden considerar como partículas. Estas partículas estarán en forma de aerosol, que sería una suspensión de partículas sólidas líquidas o sólidas y líquidas en un medio vaseoso que tienen una velocidad de caída depreciable. Y un bioaerosol serían estas partículas transportadas en el aire que consisten en organismos vivos, como son microorganismos, originadas por organismos vivos, como pueden ser las toxinas, microorganismos muertos o fragmentos de microorganismos. Vamos a hacer una breve mención a los equipos filtrantes frente a gases, sobre todo para poder compararlos con los equipos filtrantes frente a partículas. Los equipos frente a gases tienen la particularidad de que son específicos para un gas o familia de gases. Se clasifican en función de la capacidad de protección, es decir, en función del tiempo de saturación del propio filtro. Y termina número uno no se trae en función de si este protección es baja, media o alta. Por lo tanto, si en el aire tuviéramos estos compuestos que serían gas rojo, verde y azul, este equipo filtrante en concreto sería específico para gas rojo y el verde, pero el azul no lo filtraría. En cambio, los equipos filtrantes frente a partículas no son específicos, filtran las partículas independientemente de su composición química. Se clasifican en función de la eficacia de filtración que corresponde al porcentaje de penetración. Y se pueden clasificar en rumbo 2 y 3 en función de si esta eficacia de filtración es baja, media o alta. En este dibujo podemos ver que el aire está contaminado con diferentes partículas, los colores indicarían diferentes composiciones químicas de las partículas y serían retenidas la mayoría independientemente de su composición. Pasaremos ahora a hablar de los mecanismos de filtración. Cuando pensamos en un filtro, lo que se nos suele venir a la cabeza siempre suele ser un tamiz como la imagen de la izquierda. Es decir, un material compuesto por orificios más pequeños que el tamaño de partículas que queremos filtrar. Este tipo de filtros se llaman filtros absolutos y tienen una alta eficacia de filtración, pero tienen el inconveniente de que se produce con mucha facilidad la colmantación, por lo que se dificulta mucho la respirabilidad. Este tipo de filtros no se suelen usar en la protección respiratoria debido a esta dificultad en la respirabilidad. Lo que se suele utilizar en la protección respiratoria sería más parecido a la foto de la derecha, que sería un material fibroso que actuaría como un filtro no absoluto. Sería un conjunto de fibras dispuestas en diferentes direcciones en las que las partículas quedaron retenidas mediante diferentes mecanismos que se verán a continuación. Este tipo de filtros retendrán estas partículas, pero no presentarán la colmantación propia de los filtros absolutos. Estos son los que utilizamos para la protección respiratoria. Además, pueden ser diseñados en función de los materiales utilizados para que la eficacia de filtración sea muy alta y la dificultad para respirar, la resistencia de la respiración sea muy baja. Así que pasamos a hablar de los mecanismos de filtración. Tema bastante importante que nos puede ayudar a responder a cuestiones futuras. El primero y el segundo, el tabezal de la sedimentación, serían métodos mecánicos que no dependen de que la superficie sea fibrosa. El tabizado sería lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en la que las partículas más grandes que los orificios del filtro quedarán retenidas. Y la sedimentación sería aquella en la que las partículas caen por su propio peso unido a la fuerza de la gravedad, por lo que las más grandes caerán antes y las más pequeñas caerán más tarde. El siguiente mecanismo sería el impacto inercial, que sería aquel en el que cuando la dirección del flujo que transporta una partícula con la inercia suficiente sufre una modificación brusca, la partícula intenta seguir ese recorrido y se choca por una fibra, por lo cual queda retenida a vista. La intersección sería el único mecanismo de captura en el que las partículas no desvían su trayectoria. El flujo de aire que transporta las partículas se dividiría y comprimiría al encontrar una partícula y volvería a unirse al bordearla. Si estas partículas se acercan suficientemente a la superficie de las fibras, quedarán retenidas en ellas. La difusión es aquel mecanismo que se da principalmente en las partículas de tamaño pequeño. Estas partículas se mueven a través de las corrientes de aire con un movimiento muy desordenado y al azar y este movimiento desordenado hace que inevitablemente terminen chocando con las fibras. Por último, la atracción electrostática sería aquella en la que la fibra está cargada electrostáticamente y las partículas que están cargadas con la carga opuesta se ven atraídas hacia esta fibra. Una vez explicados estos mecanismos de acción, se puede entender más fácil que a pesar de que los equipos de protección individual respiratoria como son las mascarillas autofiltrantes están diseñados para protegernos frente a la inhalación de un aire contaminado con agentes peligrosos y infecciosos, como el equipo de protección está formado íntegramente con el material fibroso y filtrante, igualmente retendrán el aire de exhalación de la persona que los lleve. Lo que sí que nos podemos asegurar es que esta filtración sea de la misma magnitud que en el sentido opuesto, ya que dependerá de la disposición de las diferentes capas que conforman la marcadilla. Pasamos a otro tema ampliamente preguntado. Como se puede ver en estas imágenes que están sacadas de internet, son imágenes reales de cajas de marcarilla que cualquiera hemos podido ver a lo largo de este periodo de pandemia. Si se fijan bien, en estas tres cajas, en todas podemos leer la denominación no médica. En español sería no médico, uso no médico. Hemos recibido bastantes cuestiones acerca de si estas mascarillas no podían utilizarse por el personal sanitario o no se podían utilizar en trabajadores de hospitales. Y hay personas que se mostraron muy reticentes a utilizarlo debido a una mala interpretación de esta nomenclatura. En la primera caja podemos ver que sería una mascarilla FFP2, pero en las dos de la derecha sería una KM95. Estos dos tipos de mascarilla y también el E195 serían equipos filtrantes equivalentes atendiendo a la filtración de bioerosoles que no estén en base oleosa. Las FFP2 serían aquellas mascarillas que cumplen con la norma E149 de 2001. Las N95 serían las que cumplen la norma americana, que serían las NILS 42 CFR 84. Y las KM95 cumplirían la norma china, que serían las GB 2626 de 2006. Esta denominación de mascarillas non-medical viene directamente de China. Es una imposición del Gobierno chino que se hizo a aquellas mascarillas que son productos no sanitarios, que son equipos de protección individual, con requisito para fortalecer las medidas de aseguramiento, regulación y controles de calidad de la exportación de los materiales antiepidémicos. Además de estas mascarillas, al ser ensayadas como EPI en su origen, cumplirán una regulación de comercialización y unos requisitos esenciales diferentes a los de los productos sanitarios. Por lo tanto, no se está indicando que el personal sanitario no lo pueda utilizar, sino se está indicando principalmente que es un equipo de protección individual. Evidentemente, estos equipos de protección individual van a proteger a cualquier trabajador a realizar cualquier tipo de trabajo de la inhalación, entre otras cosas, de los virus, por lo que estaría más que recomendado utilizarla en el ámbito hospitalario, sobre todo si se está trabajando directamente con pacientes infectados. El siguiente tema más preguntado sería el tiempo en todas sus variantes. Hablaremos de tres puntos principales. El primero sería la caducidad o el tiempo de relacionamiento. Este tiempo está indicado en el envase de las mascarillas y el folleto informativo del fabricante, principalmente mediante un pictograma con el que aparece en la imagen. Esta fecha de caducidad se establece siempre y cuando el producto esté sin abrir, esté en su embalaje original. Además, se indica una temperatura y una humedad determinadas a las que ese producto sigue estando en buen estado para poder utilizarse y solamente en ese rango de temperatura y humedad. La fecha de caducidad es responsabilidad del fabricante establecerla. Por otro lado, también se nos ha preguntado en muchas ocasiones sobre el tiempo de uso continuado de las mascarillas. Debemos decir que no se dispone de normativa o reglamentación al respecto. Sin embargo, para determinar el tiempo de uso y los periodos de descanso, se pueden utilizar una serie de factores, como son tener en cuenta la tarea específica que se va a llevar a cabo, el tipo de equipo, la duración de la tarea, el ritmo de trabajo, el estado físico y de salud del trabajador y las condiciones ambientales en las que se va a trabajar. Se debe llevar a cabo la sustitución de ese equipo cuando este se encuentre dañado o sucio o se aumente la resistencia a la respiración. O sea, es difícil respirar con él. En los ambientes laborales en los que se genera mucho polvo, como pueden ser las obras de construcción o la industria maderera, este tipo de incremento de la dificultad de la respiración es más evidente que en el caso de la gente biológica. Por lo que se suele recomendar un tiempo máximo de uso continuado de cuatro horas, pero esta recomendación está basada únicamente en cuestiones ergonómicas y de comodidad del trabajador. Cuando se lleve a cabo la retirada de estos EPIs, los equipos de protección respiratoria son los equipos que se retiran en el último lugar. Conviene retirarlos en un ambiente limpio y sin tocar la superficie filtrante con las manos. Como se ve en este dibujo, la idea sería agarrar el arnés por detrás sin tocar el cuerpo de la mascarilla y tirar hacia adelante. O sea, sería así. Por lo tanto, también se nos ha preguntado sobre las mascarillas quirúrgicas. En este caso, se aplicaría la misma recomendación de cuatro horas máximo por cuestiones ergonómicas y hay que tener cuidado cuando se trabaje en ambientes húmedos o cuando la actividad realizada pueda generar humedad, ya que eso recharía comodidad al trabajador y debería cambiarse a mascarilla. Otra cuestión sería la reutilización. La reutilización vendrá indicada mediante una serie de siglas que, como podemos ver aquí, después de la clasificación de la mascarilla por eficacia y filtración, en este caso hemos puesto el ejemplo de FCP2, vendrán unas siglas que serán NR o R. La NR indicará que la mascarilla se puede utilizar únicamente en un turno de trabajo independientemente del agente contra el que se está protegiendo del individuo. Sin embargo, la R indica que se puede utilizar en un turno de trabajo. Ambas siglas deben estar debidamente explicadas en el folleto informativo. En el ámbito de la pandemia y en el ámbito de los agentes biológicos, el Instituto en su guía de agentes biológicos recomienda no reutilizar las mascarillas que se han utilizado para protegerse frente a un agente biológico, ya que eso implica un almacenamiento y si en la mascarilla hubiese algún agente biológico, el cuerpo de esta mascarilla puede servir como un bello para que este agente prolifere, con lo cual no se recomienda la reutilización. Por último, vamos a pasar al ajuste. Es otra cuestión que ha suscitado algunas dudas y vamos a indicar para qué sirve el ajuste. El ajuste sirve para poder determinar qué mascarilla y qué modelo, incluso en alguna ocasión, es que talla, sería adecuada para la persona que la va a utilizar. ¿Para qué no va a servir? Pues no nos va a servir para determinar la capacidad de filtración de esa mascarilla. El ajuste de los equipos de protección respiratoria y de presión negativa es importante porque se lleva a cabo con el sellado con la cara, el sellado con la piel. Si no está adecuadamente hecho, el aire que respiramos saldrá por esa superficie que debería estar sellada sobre la cara y no sería a través del material filtrante, por lo que el equipo perdería eficacia de filtración. El CDC americano sacó este cartel, que es bastante ilustrativo, indicando que en la mayoría de los casos el llevar barba y bigote hace que no se sella adecuadamente el equipo de protección respiratoria, el cuerpo de la vacarilla. Hay alguna que otra excepción. Y si nos fijamos en la última fila, empezando por la derecha, podemos ver que el genio Salvador Dalí en esta ocasión debería recortarse el bigote para poder estar debidamente protegido. En cambio, si vamos un poquito hacia la izquierda, podemos ver que Antonio Banderas, cuando realizó la película del zorro, no tendría que recortarse el bigote y estaría perfectamente protegido. Pasaremos a los ensayos que se pueden hacer para comprobar este ajuste. Tenemos dos tipos de ensayos. Tenemos los ensayos cualitativos y los cualitativos. En los ensayos cualitativos, la persona que va a usar la mascarilla se la coloca y se coloca sobre la cabeza una caperuza o cama de ensayo. Hay algunas marcas que venden ya los kits específicos para realizar este ensayo. Una vez ajustada y colocada la caperuza, en el caso de esta imagen, se ensuflaría una de las sustancias con propiedades organoléctricas determinadas, como puede ser un olor o un sabor distintivo, por ejemplo, la sacarina del bitrex o el acetato de abilo, y si la persona detecta ese sabor o ese olor, indicaría que no está bien ajustada la mascarilla, por lo que debería volverse a colocar y reajustar las bandas elásticas. Si no se sigue detectando esa sustancia, pues ese modelo o ese atalio no sería adecuado para esa persona. Además, hay personas que no son capaces de detectar esta sustancia en concentraciones bajas, por lo que antes de realizar esta prueba, se debe determinar si la persona en cuestión puede detectar esta sustancia en esa consultación que se va a utilizar. El ensayo coaptitativo sería aquel que obtiene unas cifras, un resultado numérico y lo relacionamos con un factor de ajuste. Este tipo de ensayos puede ser con cámara de ensayo o sin cámara de ensayo, pero nosotros nos vamos a centrar en el caso de la cámara de ensayo porque es el que realizamos en nuestro laboratorio, que sería el ensayo que ha mencionado anteriormente mi compañera, denominado fuga total hacia el interior. En él, una persona se introducida en la cámara y se coloca adecuadamente la mascarilla y se sube a una máquina de andar, las típicas que tenemos en todos los gimnasios. pone una velocidad de 6 kilómetros hora, por lo que va haciendo un cierto ejercicio, un cierto esfuerzo. Durante el ensayo, además, se le indica que debe mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, incluso debe vocalizar y recitar un texto para simular el tipo de ejercicio que podría desarrollarse en su actividad laboral. Entonces, tendremos una diferencia de concentración entre la atmósfera que se cree en toda la cámara de ensayo y la concentración que hay dentro de la pieza social que lleva el trabajador. Con este valor nos relacionaremos con un factor de ajuste. Este factor de ajuste será personal para esa persona que ha realizado la prueba y para la batería en cuestión. En este caso, además de lo que hemos visto anteriormente, de la barra o el bigote, habría que tener en cuenta no llevar puestos accesorios o complementos, como borras o turbantes. Si se realiza el ensayo sobre una máscara completa, también habría que tener cuidado con el flequillo porque dificultaría el sellado. Incluso las personas que tienen el pelo largo, como la de la imagen, al llevar una coleta hay que tener cuidado en qué zona de la cabeza se coloca el elástico para que no dificulte la sujeción con la banda de ajuste del equipo de filtración. Por otra parte, tenemos la comprobación de ajuste que son muy importantes en la selección inicial y en el uso diario. Estas se llevan a cabo cuando un trabajador va a empezar su turno de trabajo. Antes de empezar, se coloca la mascarilla y realizaría esta comprobación. La realiza sobre un equipo que se ha seleccionado previamente con los ensayos que hemos visto en la diapositiva anterior. Si existieran fugas, se disminuiría la eficacia de filtración por lo que no sería adecuado. Tenemos los equipos de presión positiva. Se le hace esta comprobación a aquellos que no lleven válvula. Lo que se hace es colocar el equipo siguiendo las instrucciones del folleto informativo y se tapa con el pelo la superficie filtrante. A continuación, se sala con fuerza y si no se detectan fugas, el equipo estaría correctamente ajustado. Si se detectara alguna fuga, se debería recolocar el equipo y ajustar las bandas. Si nuevamente hay fugas, ese equipo no debería ser utilizado por la persona. En el caso de los equipos de presión negativa, este tipo de comprobación de ajustes se hace en aquellos que son enuméticos. Se colocaría el equipo siguiendo las instrucciones del fabricante y se taparía con las manos el material filtrante. A continuación, se inspiraría suavemente hasta que se note que el material de la mascarilla está hundido sobre la cara. Se mantendría la respiración durante 10 minutos y si no se observa ninguna fuga durante unos segundos, el equipo está correctamente ajustado. Si existiera alguna fuga, debería reajustarse, repetir el procedimiento. Y si aún así existiera fuga, no se debería usar este equipo. Este tipo de comprobaciones se basa en la opinión del usuario que está realizando la prueba. Además, estas comprobaciones no detectarán fugas pequeñas. En cambio, los ensayos anteriores, sobre todo el ensayo cuantitativo, detectarán todo tipo de fugas. Por último, indicar que el tema del ajuste los hemos abordado porque hemos recibido muchas cuestiones acerca de las mascarillas con las bandas elásticas en las orejas. Nos preguntaban si estaba prohibido, si se podía utilizar. La norma E149 no indica que esté prohibido el arnés a las orejas. Lo único que dice es que debe tener un arnés ajustable o autoajustable que debe cumplir el ensayo de fuga total hacia el interior. Siendo este ensayo más crítico en este tipo de ajuste, porque es mucho más complicado que se quede perfectamente ajustado. Con esto termino con parte de la presentación. Muchas gracias por su atención y doy paso a Antonio, que va a comentar en último punto. Gracias.